hola bienvenidos en este nuevo vídeo vamos a seguir con una nueva parte del final fantasy 12 bueno en el vídeo anterior salimos de los túneles de Valheim y volvimos a Revanasta yo me encuentro en el barrio bajo y lo que vamos a hacer hoy es un par de cosas para seguir con la historia ahora estoy en el barrio bajo y tengo que hacer un encargo para el viejo Dalam que es ir a entregar una espada Dalmaskiana y estoy yendo para ese lugar que está marcado en el mapa como pueden ver y bueno tras esto van a ver algunas escenas que tienen que ver con la historia y que bueno tenemos que pasar si queremos avanzar con la historia les voy a mostrar les estoy mostrando por dónde tienen que ir porque a veces el juego no te indica para dónde tenés que ir y es muy fácil perderse bueno acá hablamos con este hombre estamos hablando con este hombre que es el que nos va a llevar con la persona a la cual le tenemos que entregar la espada bueno y ahora van a ocurrir algunas escenas que nos van a contar un poco más de la historia del juego van a poder seguir avanzando así que no voy a hablar ni a decir nada entonces lo que hacen de la proclamación de Andor Andor ¿estás sugerir que están malviendo la Marquess? ¿Qué si un juez mató el rey, no el capitán? eso podría explicar todo, ¿verdad? en ese caso el capitán sería el hermano de un juez ¿cómo podemos confiar ese hombre? ¿qué si un juez mató el rey, no el capitán? ahora ahí es el bosque que recuerdo lo sugerir al rey, no el capitán del rey yo creo que en mi parte no, 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 ya vas a buscar mi cuento su palabra en mi su palabra solo nunca me convence de lo que no me hagan mi en el siempre Mi hermano no era un lio Solo lo contrario Rex era el witness que necesitaban Ellos tuvieron que parecer que me mataron el rey Rex bears no blame El fútbol lo harán El fútbol lo harán Entonces este es hermano de Rex El hermano de Rex Nosotros los pastos estarán separados ¿No crees que Amalia te valió la salvación? I hold men's lives in my hands I must see foes in every shadow The night we moved against Vayne He knew I will not chant such disadvantage again I must treat you as I would Ondor As I would treat any better of the Empire Then what will you do? Hold me here in chains Some things never change Do they? Listen to me Bosh Your cage may have no bars But it is a cage The eyes of the resistance watch unblinking Let them watch I know something of cages I know something of cages That's right I'm always in the resistance Then you know her Sorta We met just before we got since now Then I've known nicer people Our paths keep crossing Using yours and mine It's more than coincidence It's annoying I'm sorry Allow me one last annoyance A favor to ask I want you to take me to both here Even cage birds need wings This makes us even Even For now But We couldn't end in it without you Well Now we have to Salir del Barrio Bajo Y Ir a buscar A Valtier Que Como pueden ver El mapa No Indica Donde Esta Así Así Que Yo Les voy a mostrar Donde Es Pero Primero Tenemos Que Salir Del Barrio Bajo Así Que Vamos a Hacer Exactamente Eso Salimos Del Barrio Bajo Que Es Un Poco Laberíntico Ya Lo Se Y Les Quería Comentar Que Después De Este Video Habrá Otro Pero En el Cual Les Voy a Mostrar Cómo Conseguir Un Par De Armas Una En Realidad Que Para Lo Que Sigue De Historia Nos Va A Servir Mucho Porque Bueno Sin Lo Que Viene Después Es Una Mazmorra Que Ya Es Bastante Más Complicada Que Los Túneles De Padre Heim Entonces Para Evitarnos Un Poco Los Problemas Entonces Les Voy a Mostrar Cómo Conseguir Esta Arma Que Si Bien Se Puede Comprar No Es Hasta Más Adelante En El Juego Todavía No Es Posible Comprarla Bueno Estamos Cerca De La Salida Ya De Del Barrio Bajo Y Vamos A Tomar Uno De Los Teleportadores De Los Muguri No El Cristal Transportador Sino El Aparato Que Está Justo Al Lado Este De Aquí Que Es Un Teleportador Que Nos Transporta A Diferentes Zonas Dentro De Rebanas Y Van A Ser Como Yo Hice Recién Que Es Darle A Ir A La La Taberna Oasis Y Ahora Nos Va A Saltar Otra Escena Más Sino T T T T T T A lot of kids lost their parents in the war. Mine... Mine had already died before that. The plague took them both. I'm sorry. I didn't know. It's okay. It's been five years now. After that, I lived with my friend Penelo and her family. Then... Then the war came. I am sorry. You don't have to keep apologizing. Really, it's alright. I know it wasn't your fault. I see that now. You didn't kill my brother. It was the Empire. My brother trusted you. And he was right. You didn't kill me. You didn't kill me. I was right. 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 And now... I was right. I was right. aquí en la taberna oasis aunque el juego ni el mapa te lo indican exclusivamente y ahora va a ocurrir una escena y nos van a decir a dónde tenemos que ir cuál es la siguiente parte de la historia lo que estoy entendiendo es entre Penelo porque de ti ¿Qué? ¿Qué de Penelo? Oh van, ellos han tomado Penelo adiós Entonces hubo una nota una nota para este Balfur se dice ¿Cómo se plantea el Museo de Penelo? se dijo Es Bragamnon Él es en Albana If anything were to happen to that sweet child while I have her parents memory to consider, you're going to go to her aid and that's that. That's what you Sky parents do, isn't it? I don't respond well to orders. You do know that the Imperial fleet is massing at Bujaba? Fine, then I'll go. You at least have an airship, don't you? Just get me there and I'll find Penelo myself. I'll join you. Huh? I have some business there as well. An audience with a Marquis by chance? Balthier. Just take us. And this is yours. Of course, the gods are tying with us. Ok. Bueno, ahí nos acaban de decir, nos están diciendo que, bueno, secuestraron a Penelo, tenemos que ir a rescatarla, y ahora se nos van a unir Valkyrie y Fran, ahí dice Valkyrie y Fran se han unido al grupo, entonces ahora estamos con todos los miembros del grupo, otra vez, y aprovechando esto, en el próximo video les voy a mostrar cómo conseguir un arma, la pueden conseguir tantas veces como aquí están, yo les voy a mostrar una vez, pero les recomiendo que la consigan tres veces. Bueno, así es como se encuentra Valkyrie en Rebanasta, y se sigue con la historia del Final Fantasy XII, espero que el video les haya gustado y que les haya sido de utilidad, y no olviden dejar su like, comentar y suscribirse para no perderse nada. Y bueno, poco más, nos estaríamos viendo en el próximo video, hasta la próxima.